Señor Dr. José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, muy buenos días. Muy buenos días, Dr. Fernando, ¿cómo está usted? Pues bien, señor, preocupados como todos los habitantes de este planeta por el coronavirus. ¿Cuál es el balance que usted tiene de ese comienzo de apertura del sector industrial, manufacturero en Colombia y de lo que pasó en Bogotá? ¿Qué nos quiere contar? Bueno, Dr. Fernando, yo lo que siento es que aquí, como lo había señalado incluso el propio presidente de la República el día lunes, al inicio de la semana, aquí arrancaba un desarrollo que pudiéramos denominar una apertura gradual y progresiva de la economía. Y esa apertura gradual y progresiva de la economía iba con un principio, y el principio era cómo tener como prioridad la vida de los colombianos, es cómo cuidar de la vida de los colombianos. En el marco de lo anterior, y en el marco de esa recuperación gradual y progresiva, lo que se hizo fue un estudio cuidadoso de cuáles pudieran ser los sectores o subsectores que pudiesen arrancar. Sin embargo, cada uno de esos subsectores tenía como principio, para poder arrancar, que debía cumplirse con unos protocolos de bioseguridad. Y esos protocolos de bioseguridad debían ser validados por parte de las autoridades locales. Situación que naturalmente tiene que surtir su trámite en los entes territoriales. En el día de ayer, de las 96.000 empresas que más o menos existen para estos sectores que se abrían o subsectores que se abrían de la economía, ya se encuentran en proceso de validación cerca de un 30%, entre un 20 y un 30% realmente. Y de ellas, en el día de ayer, ya se encuentran validadas para operar más o menos unas 4.000, poco más de 4.000 empresas a nivel nacional. Eso significa que en los próximos días, esas empresas, ya una vez validados sus protocolos de bioseguridad, podrán arrancar. Ese ha sido como el balance de la jornada. Esto, como lo señalaba la ministra de Transporte, no ha tenido un impacto de más de un crecimiento en el transporte masivo, entre un 9% en algunos casos y un 30% en otros casos, sin superar la meta que se ha señalado como principio para poder operar en los sistemas de transporte masivo, que es el 35% máximo de la capacidad. De la misma forma, en construcción, hay ya 19 departamentos que han implementado los procesos de bioseguridad y que están validando las empresas para poder arrancar a lo largo de estas semanas. Ministro, hay ya algunas quejas sobre el tema de los protocolos, porque sienten los empresarios que están montando un nuevo negocio, que es la especialidad en hacer aprobar los protocolos. Aquí montamos un tráfico tan pronto como se pueda montar. Eso, desde luego, viene de la mano con que el protocolo pueda ser más o menos complicado y exige entonces que intervenga un tercero. ¿Esos protocolos han sido revisados todos por el gobierno nacional o esos protocolos dependen del criterio de los alcaldes? Doctor Fernando, los protocolos se han venido construyendo desde hace más o menos un mes y medio. Esto han seguido todo un análisis por parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Son del resorte exclusivo del Ministerio de Salud, que es quien elabora los protocolos formalmente. Y en el caso de los protocolos relacionados con industria y con el sector empresarial, nosotros hace más o menos un mes, poco menos de un mes, arrancamos con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, también con la ANDI, con la Agencia de Cooperación Coreana, a identificar cuáles debían ser los elementos que debían tener esos protocolos, especialmente para el sector empresarial. Con base en ello se formularon los protocolos, se discutieron con el Ministerio de Salud, que repito, es la autoridad, para poder expedir estos protocolos, y así se expiden, en primer lugar, la Resolución 666, que es la resolución del Ministerio de Salud, que establece los protocolos para todos los sectores empresariales, y de la misma manera la 675, que establece los protocolos para industria. Respondiendo a su pregunta, son resorte exclusivo del Ministerio de Salud. La validación de esos protocolos se hace en las alcaldías, porque el cumplimiento de los mismos recae en cabeza de las Secretarías de Salud correspondientes. Quien los hace es el Ministerio de Salud, pero quien los lleva a la realidad es la autoridad local. ¿Entendimos bien? Quien los valida es la autoridad local, y quien también le hace inspección y control a ellos es la autoridad local. Así está establecido en ambas resoluciones, y ese ha sido como el principio de actuación. Bueno, ministro, ¿estás satisfecho con la manera como están fluyendo los créditos hacia las pequeñas y medianas industrias para que no tengan que cerrar y para que puedan pagar sus nóminas? Pues llevamos una semana, aproximadamente una semana y un día, ya con la línea de garantía de créditos del Fondo Nacional de Garantías. Le estamos haciendo un seguimiento cuidadoso a cada uno de esos recursos. Como usted sabía, nosotros capitalizamos el Fondo Nacional de Garantías. A partir de ahí llegamos a tener la posibilidad de hasta unos 40, 50 billones de pesos en líneas de crédito de garantía, salió la primera línea o primer grupo de estos recursos, que fueron 16 billones de pesos. Y de esos 16 billones de pesos, en esta semana y un día, ya se han reservado para asignación en el sistema financiero colombiano cerca de 4.8, 4.9 billones de pesos. Esos recursos están irrigándose a través del sistema financiero. Pero siempre esperamos, naturalmente, que todos los actores frente a una pandemia como esta den, no el 100, sino el 120%. Y creo que hay que seguir insistiendo en el compromiso también del sistema financiero para dar más en este esfuerzo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco para llegar con estos recursos. He visto después también de varias reuniones que ha tenido el sistema financiero, incluso con el propio presidente de la República, conmigo mismo, con el ministro de Hacienda, que en estos días ha habido una mayor, llamémoslo así, movilidad en la actuación por parte del sistema financiero para colocar esos recursos. Pero debo decir que ya en una semana haber avanzado en cerca de 4.9 billones, pues eso es una suma significativa. Siempre habrá mucho más por hacer, naturalmente. Bueno, señor ministro, la situación con Bogotá. Bogotá es muy importante para la vida del país y había o se ha presentado una situación de tensión entre la autoridad central, el presidente de la República y sus ministros, el gobierno, con el gobierno distrital. Obviamente prevalece lo que diga el gobierno porque ese es el mandato de la Constitución Nacional, pero la alcaldesa puede estorbar y no poco en este terreno. Bueno, ¿hay en este momento una relación adecuada con la Alcaldía de Bogotá para resolver los problemas de criterio y de aplicación de las normas que se han venido discutiendo? Hemos venido teniendo, digamos, acercamientos y diálogos con la Alcaldía de Bogotá. Seguramente habremos de tener más reuniones con la Alcaldía de Bogotá para la implementación de estas medidas. Lo que le hemos insistido a Bogotá es que, como lo hemos dicho desde el primer día, y esto lo dijo incluso el propio presidente de la República, el gobierno fija la pauta a través de los protocolos de bioseguridad, el gobierno fija el camino, señala los sectores que pudiesen abrirse, pero los alcaldes tienen la llave de la gradualidad y los alcaldes tienen la llave de la gradualidad porque tienen una responsabilidad con los sistemas de transporte masivo, como ya lo señalaba, para no superar ese 35%, y porque tienen también una responsabilidad para la validación de esos protocolos de bioseguridad. Yo espero que la realidad de Bogotá se mueva relativamente rápido, en el marco naturalmente de las condiciones y características propias de la ciudad, y esperaría que esto siga su marcha. Quisiéramos naturalmente que el proceso fuera garantizando la protección de la vida de los colombianos, y en este caso de la vida de los bogotanos, y que se haga también con todo el rigor del caso. Comprenderá que quisiéramos extender esta conversación, pero usted nos dijo 10 minutos, y 10 minutos son 10 minutos. Hemos cumplido, usted ha cumplido. Muchísimas gracias, señor ministro, por comunicarse con nuestra audiencia, y por darle al país estas directrices de comportamiento que son vitales en circunstancias de tan extrema gravedad. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, doctor Fernando, y de nuevo, algo muy importante, es así como el centro de atención es la vida de los colombianos, también una preocupación recurrente de los microempresarios, de los empleados, es cómo se va a dar esa reactivación de la economía. Y creo que así como se ha avanzado en este frente, y muy seguramente en esta semana iniciaremos mesas técnicas con los municipios no COVID, alrededor de cómo pueden evaluarse protocolos para otros sectores de la economía que puedan también arrancar, porque así como hay que enfrentar la pandemia del coronavirus, también hay que enfrentar los problemas que se pueden derivar de una pandemia de hambre, de destrucción de ingresos, de pobreza y destrucción de empleo. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro.